Salí con una pa' que miren la calidad de hombre que había antes Y que todavía está Pancho, estoy tomando paléjula pa' que miren la gente ¿Cómo es que andan los trapos parados? ¡Haga loco, porque sabes que! Me voy a matar el portafolio ¿Cómo está cambiando la tele? Sí ¡Papá lo vencido hoy! ¡Es la salud de la gente! Cuando vuelvan a matar el mismo corrido, voy a aprender el mismo corrido ¿Para cuándo? ¿Cuándo va a volver? ¿Diciéndole? A ver, ¿cuándo? A ver si todavía tiene el pepazo pa' esa fecha Oye, 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 oye Oye, 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 oye A ver, 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 oye, oye, oye Usted, usted, este ¿Cómo se le hizo la La cantada del pepo, Luis, este Pancho? ¿El Pancho? El mero, mero Pues, ahí no va El mero, mero Pero el mero, mero La música norteña Dice que le sobra el pescuezo No, le falta O le falta Pero yo la voy a completar Yo la voy a borrar tu pedazo A mí me sobró A mí me sobró A mí me sobró ¿Para el chullo? ¿Para tu viejo? ¿Para tu viejo? ¿Para tu viejo? ¿Para tu viejo? ¿Qué le puedo mandar A ti, Jaime? ¿Para tu viejo? ¿Para tu viejo? Ah, va a venir Supuestamente La hermana que entra A mí ¿Parece? ¿Para tu viejo? ¿Para la hermana que entra No dijo que hay? ¿Para tu viejo? Claro que me digan Jajaja Mándole, tío, un saludo Y que... ¿Sí? Algo, algo Estían a verlo Si no, estían a verlo También, díganme Que el mero La mande sacar Una foto A la televisión A la otra ¿No? Y que diga A mí como le deja Que... ¿Cómo le deja Que la... Está en la grada Ahí Sí Mijo Yo le pongo Leche de mi pecho Pero le mande Le dije Que le valió azúcar Y que usted No quería el azul No, no quería el azul ¿Por qué quiere que no le dejó azúcar? Pero no le dejó Jajaja ¿Verdad? Sí, salió con el azul Si, salió con el azul Sí, salió con el azul Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿De dónde es el chiste De los buitoh poles? Mátala, la esposa de azul ¿Verdad? Sí A ver ¿Tú con más diamantes? Marjilito Marjilito ¿Luis? ¿Está bien? Marjilito Ahí está Marjilito Ahorita la pues agitamos. Por ahí dígame. No, ya te dije. ¿Pues qué me dijo? ¿Qué te iba a decir? Mira, mira. Quiero escucharla, yo te canté. No, yo no, es que quiero que se acuerde de nosotros, que nosotros nos acordamos de él.